Enrique Iglesias Enrique Iglesias Enrique Iglesias Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Me palpita lento el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo Una noche loca, con tremenda nota Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó Bailando amor, bailando amor, es que se me bailó